y hoy vamos a preparar este budín o pudín tal y como lo decimos en españa o tal y como se dice en la cocina inglesa y norteamericana que sería pudín en este caso un pudín de chocolate con semillas de chía y que tiene la textura como de unas natillas de chocolate veréis que es una receta espectacular no sé si vais a coincidir conmigo pero yo por ejemplo os diré que durante las navidades he ingerido grandes cantidades de comida que durante todo el año normalmente no las ingeriría y ahora mi cuerpo me está pidiendo que me cuide que no me pase con los que es decir que no cometa este tipo de excesos como en las navidades y que comience a cuidarme y yo creo que este tipo de recetas es un comienzo antes de nada me gustaría recordarte que si aún no estás suscrito a mi canal que te animes a suscribirte y que actives las notificaciones para ser avisado cada vez que suba un nuevo vídeo comenzamos en una batidora de vaso vamos a colocar los plátanos bien maduros hay que tener en cuenta que cuanto más maduros estén más dulzor van a aportar ya que no vamos a utilizar edulcorante ni azúcar de ninguna clase introducimos también la leche al gusto yo la utilizo de soja la canela y también el cacao batimos todo bien y si no tenemos una batidora de vaso no pasa nada porque podemos utilizar una batidora de mano tranquilamente llevaremos la mezcla resultante a un bote en este caso se trata de un bote con tapa que puedo cerrar de manera hermética le añadiremos las dos cucharadas de semillas de chía y a continuación removeremos y mezclaremos todo bien en cuanto lo tengamos todo bien mezclado lo cerraremos con la tapa y nos lo llevaremos a la nevera cuestión más o menos de unas ocho horas a que hidrate bien las semillas de chía pasado el tiempo de reposo vais a comprobar la textura que queda a las semillas de chía que como han hidratado pues entonces se forma como una especie de pues como os había dicho al principio no como una especie de natillas y en este caso pues natillas de chocolate están buenísimas removemos todo bien con la ayuda de una cuchara antes de llevarnos la mezcla a los vasitos en los cuales vamos a presentar esta delicia en este caso se trata de unos vasitos de 125 mil litros de capacidad que seguramente que la gran mayoría los tenéis en vuestra casa porque se trata de estos vasitos que están en los supermercados y que vienen con yogur para servir dentro de los vasitos iremos con el mayor cuidado posible para no ensuciar los vasitos pero en caso de que los ensuciemos utilizaremos una servilleta o similar para dejar la presentación lo más bonita posible la decoración para este postre es muy subjetiva porque todo va en función de lo que os guste a vosotros yo por ejemplo de los dos vasitos resultantes que salen con esta mezcla uno de los vasitos lo he decorado con coco rallado y una nuez y el otro vasito vais a verlo ahora que le voy a colocar un poquito de coco rallado más que nada porque el coco rallado ya os digo que combina genial con esta con estas natillas de chocolate y también le voy a poner unas vallas de goji las vallas de goji me pasa una cosa muy curiosa con ellas y es que para mí son como los arándanos congelados son como por decirlo de alguna manera gominolas saludables al principio del vídeo en la presentación de esta receta ya os mostraba la textura resultante de este pudín de chocolate pero quiero que veáis de nuevo la pinta que tiene porque no me diréis que no queda estupendo es que una cosa es que yo lo diga y otra cosa es que lo probéis vosotros mismos mirad qué cosa más rica muchos de vosotros o seguramente que la gran mayoría os estáis preguntando ahora mismo ya que sabe este postre bueno pues os diré que la textura es de natillas de chocolate pero obviamente no sabe a natillas de chocolate conseguimos esta textura gracias a las semillas de chía que han hidratado durante toda la noche el sabor bueno pues el sabor predominante bajo mi punto de vista son los plátanos sabe muchísimo a plátano porque aparte de darle dulzor también le da un toque extra de sabor y el chocolate el chocolate el cacao puro es que eso le da vamos es espectacular pausa el vídeo que ahora mismo te dejo aquí el listado de todos los ingredientes que vas a necesitar para esta receta si te ha gustado este vídeo no te olvides de regalarme un like ya sabes dedito arriba comparte en redes sociales y déjame tus comentarios aquí te dejo un listado con todas mis redes sociales y te animo a que formes parte del grupo que tengo en facebook que se llama variedad en tu cocina recetas caseras de todo tipo y donde tú mismo puedes compartir tus recetas con todos nosotros hasta la próxima receta hasta la próxima receta